Qué bueno que no terminó matándolo. Esma dice que... puede enviarlo a la cárcel a la primera audiencia. Después de eso, la pesadilla al fin acabará. ¿Papá? Ah, Nilouffer, déjanos. Ya. Papá, ¿cómo puedo ver que... Acércate, acércate. Acércate. Más cerca. Ven. Cumple al menos con un trabajo que te dé. ¿Cuándo llegará el día en que seas sutil, idiota? Papá. Me molestan las personas que no tienen propósito de existir. Y ver que una de esas personas es mi propio hijo me hace sentir más avergonzado que molesto. Papá, hice todo lo posible. Cierra la boca y escúchame. Escúchame, te dije. Ahora mírame a la cara. Escucha, si nuevamente fallas al hacer lo que te dijo, si vuelves a arruinar todo para mí, no voy a perdonarte, maldito estúpido. Asesinaré a mi propio hijo. Será lo mejor que habré hecho en mi vida. ¿Lo entiendes? ¿Ah? ¿Lo entiendes? Papá. 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 ¡Tajir, por favor! ¡Tajir! ¿Nefesa? Hermana. Tranquila, tranquila. No te...